Desde el municipio de Viges y desde la administración municipal queremos dar los agradecimientos al doctor Diego Victoria, quien está encargado de la unidad ejecutora de saneamiento básico. Para el municipio es muy importante contar con la presencia y la participación en todos los programas que viene adelantando la unidad ejecutora. En el fortalecimiento de los acueductos rurales ha sido de gran impacto porque tenemos la gran meta de que todas nuestras veredas y corregimientos cuenten con agua apta para consumo humano. Todo el programa que estamos haciendo con felinos y caninos, las visitas a los establecimientos de comercio que buscan dar un impacto positivo a todos los usuarios que llegan a estos establecimientos de comercio. Desde el municipio de Viges queremos dar las gracias a la unidad ejecutora de saneamiento.